El karma se suele clasificar en cuatro partes, uno es Pradabdha Karma, el otro es Sanchita Karma. Así que Pradabdha es el karma asignado para una vida, este Pradabdha determinará la duración de tu vida. Si disuelvo tu Pradabdha hoy, podrías morir mañana por la mañana, puedes estar perfectamente sano, pero morirás mañana por la mañana porque tu software ha desaparecido. No hay esta cosa para el cuerpo, de repente puedes quedarte quieto en un estado absolutamente hermoso por un tiempo y ¡puff! Así que nunca tocaremos el Pradabdha, tocamos el Sanchi, es un almacén de karma que no entra en juego en absoluto en esta vida, nunca entra en juego en esta vida. No tiene que ver con esto, pero te da sustancia. Así que si disolvemos el Sanchita, es un gran almacén, no es un simple almacén, es un almacén muy complejo. Pero si esto empieza a disolverse, entonces notas que nada ha cambiado en tu vida, pero es como una especie de transparencia. La naturaleza opaca de tu existencia se reduce, pero no hay transformación en ti, todo es igual, eres la misma persona, te preguntas, ¿qué diablos está sucediendo?, ¿es esto realmente un proceso espiritual?, ¿es todo un sueño?, sigues siendo el mismo, tienes los mismos problemas, tienes todo igual, pero hay una sensación de transparencia en el cuerpo, el cuerpo se siente como si tuviera pequeños agujeros, empiezas a sentirte como un colador, no como algo sólido, entonces eso puede llevar algún tiempo, porque se trata de un gran almacén. La razón por la que te digo esto es, porque siempre que haces Adán espiritual esperas un resultado, y muchos de ustedes están intentando crear un resultado, nunca intentes crear un resultado, si intentas crear un resultado, es uno inventado y no va a durar, mira, alguien te dice, sé amoroso, actúas amoroso tres días, y todas tus frustraciones se acumulan, todo el mundo se siente incómodo con tu amor, y tus frustraciones se acumulan, y un día vas a estallar como una bomba, ¿no ha sucedido esto?, después de un episodio muy amoroso, ¿no ha sucedido esto?, porque estás tratando de ser algo, sin cambiar la base de quien eres, el 98% de tu mente es inconsciente, eso es Sanchita, nunca entra en juego, pero siempre está ahí, influyendo en todo, así que no buscamos ninguna transformación rápida, que mañana salgas lleno de sentimentalismo o algo así, no me interesa, es solo que la sustancia interior se va quitando poco a poco, con el exterior juegas el juego, has visto que a veces las termitas se han comido el interior, solo queda la capa de pintura, vas y lo tocas, plaf, así que la intención es hacer que tú seas así, solo queda una capa de pintura, en el interior todo ha desaparecido, en algún momento cuando se acerque el final, si tocas y miras, plaf, no hay sustancia en el interior, ¿te parece bien?, cada maldita cosa que cualquier ser humano puede ver, yo la he visto, cuando trasciendes ciertas limitaciones y te adentras en otras áreas de la vida, hay otro tipo de fuerzas que tratarán de detenerte, ese es asunto mío, si me estás usando como entretenimiento, lo lamentarás, si me usas como posibilidad, estás bendecido, entonces una bendición no es algo bueno, ni es algo malo, especialmente cuando viene de mí, viene de tantas formas diferentes que no te imaginas, si de verdad te has entregado por un momento, puedo decir claramente que me aseguraré de que lo logres, eso seguro. Gracias. 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 Gracias.